Como la samaritana buscaba, mas sin hallar satisfacción, oí que el salvador me hablaba, agua yo te doy de salvación, dame agua, te vive el agua, oh Señor, dame oración, pan del cielo, quiera siempre yo comer, oh Señor, llena tu corazón, hay millones que en placeres hoy viven, en Cristo los hay es un par, pues solo en Jesucristo existen, y él a ti y a mí nos quiere dar, dame agua, bebida el agua, oh Señor, atiende a mi oración, pan del cielo, quiera siempre yo comer, oh Señor, llena tu mi corazón, si tú quieres rellenar el vacío, que llevas en tu corazón, es la fuente de agua viva, que deberás, si nunca se tendrás, dame agua, bebida el agua, oh Señor, atiende a mi oración, pan del cielo, quiera siempre yo comer, oh Señor, llena tu mi oración, 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 ¡Gracias!